¿Cómo iniciar un pequeño negocio en el 2021? Tras un año lleno de retos, muchas personas han tenido la idea de crear su propio negocio. Magníficas ideas, pero no saben por dónde empezar. Si usted es una persona que desea emprender en este 2021, esta es la serie de videos que usted debe mirar, creando su propio negocio. En este episodio hablaremos de la visión a la reacción del plan de negocios. ¿Qué es esto? Usted lo va a entender. En el anterior episodio expresé que hay muchas personas que se les hace difícil conseguir lo que quieren. Pero, ¿por qué pasa esto? En ciertas ocasiones no importa cuántas veces lo intenten, están atrapados en un patrón por más que busquen su meta. Todos sus esfuerzos parecen ser inútiles. Usted quiere una vida mejor, está en el país de las oportunidades, o tener mejores resultados, pero esto simplemente no sucede. Existe una frase que dice, Para tener algo en su vida, imagine que ya está ahí. Y en verdad, es así de sencillo. No hay que darse vueltas en el problema, más bien hay que solucionarlo y encontrar la mejor salida. Es entendible que en esta situación todos estamos pasando una pandemia y muchas personas se sienten sin ánimos de seguir con sus metas. Es cierto que el COVID-19 ha hecho que algunos sueños se retrasen y que queden en el rincón de una mente olvidada. ¿Por qué? Tenemos la angustia. Los ciudadanos se han puesto primero en las cabezas, pero a pesar de malas o buenas circunstancias, las personas siempre salimos adelante. Usted va a salir adelante, su familia va a salir adelante. Como ya lo había mencionado, después de la tormenta, viene la calma. Si algo no está yendo por el camino que habíamos deseado, no quiere decir que lo podemos redireccionar nuevamente. En el mundo de los negocios, las cosas no siempre irán bien, pero eso es parte de emprendedor, de ser emprendedor, de arriesgarse a ganar en las adversidades. Dicho esto, entremos en la toma de la reacción. Convirtamos la visión en respuesta. ¿Por qué logramos que nuestros sueños se cumplan? ¿O cómo logramos que nuestros sueños se cumplan? Nuestro sueño es obtener un negocio. Entonces, primero debemos ver con claridad. Imagine el propósito. Si estos resultados siguen borrosos, tómese su tiempo para descifrarlos y poder determinar lo que le pertenece. En nuestra mente, hay que hacer planes para que nos lleve a nuestra meta. Ahí usted tendrá varias opciones para abordar sus propósitos mentales y convertir esa visión en acción. Existen ejercicios mentales en los que ayudan a aclarar ideas. Aquí está uno de ellos. Se dice que si uno mismo se imagina que una montaña está al frente y se representa mirando hacia arriba y este acto le asusta, es porque su cabeza no conoce el camino. Esto se da porque la mente crea algo gigante y amenazante, ya que no sabe qué puede existir en la cima. Dicho esto, usted debe pensar, deberá imaginarse que ahora está en la cima de la montaña y preguntarse qué paso di para poder llegar ahí. Se supone que en este punto usted podría ver para abajo desde la cima de la colina, con toda claridad. Esto es lo que lo ayudaría a ver qué necesita para empezar. Muchos empresarios suelen ver atrás cuando ya llegaron a la cima. Saben lo que les costó subir y ahora conocen el camino porque lo ven más despejado y con claridad. Existirán obviamente desafíos, pero llegar a la colina y ver la vista valdrá la pena. Otro paso es creer fielmente, firmemente en que se puede alcanzar el objetivo a un largo plazo. Aunque usted no lo crea, hay que creer apasionadamente. Si uno se dedica a lograr un sueño, se dará un propósito, una dirección, persistencia y hambre de éxito. La búsqueda no le satisfará, ya que querrá saber lo que siente a lograr su meta, a alcanzar su objetivo. Conformarse con menos no será una opción. Y por último, cuando ya haya encontrado esa visión y su objetivo, tendrá que empezar a analizar un plan de negocios. Si usted se pregunta qué es bueno, este plan es la base para solicitar un préstamo. El préstamo inicial, el arranque de su negocio. Si usted necesita un capital externo para construir su empresa, un plan de negocios es obligatorio. Si usted va a presentar su futura empresa a proveedores, clientes potenciales, socios, colegas, amigos, esto igual se deberá hacer a través de este plan. Basándose en este programa, sus socios comerciales decidirán si quieren trabajar con usted o no. Si el plan que les presentó es un plan exitoso. Como era de imaginarse, la elaboración de este plan necesitará tiempo y dinero, pero valdrá la pena crearlo, ya que éste evitará malas inversiones y desarrollos de dirección equivocados, errores legales a la rápida quiebra, etc. Dicho esto, desde este punto ya empezamos a armar la base de nuestra empresa. Así que no se pierda el próximo capítulo de esta serie, iniciando su propio negocio. Si le gustó este video, denle un me gusta, suscríbase a este canal, active la campana de notificaciones y siga pensando en su futuro negocio.